¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? Bien ¿Hablas español? ¿Hablas español? Si ¡Bien ahí amigo! Soy nuevo, soy nuevo ¿Me ayudas a ganar? ¿Hola? Si, si quieres ganar, si podemos ganar Ok, ¿cuántas ¿Cuántas victorias tenés? En el escuadón tengo 3 Uh, yo no gané ninguna Todavía Ok, ¿dónde querés ir? Ahí, ven Ok, vamos, 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 vamos ¿Los otros son amigos tuyos? ¿Dónde eres? Yo soy de Uruguay ¿De dónde, perdón? A España ¿Y, pero vivís en España? No Ah, ok Eh, yo creo que voy a morir Por favor, no mueras en esta Ay, ay, ay Por favor, en esta no No quiero morir en esta partida Maté a 2, maté a 2 No sé cómo hice, pero maté a 2 No sé cómo hice, pero maté a 2 ¿No dijiste que acabas de comenzar? Sí, 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 pero cómo hice Ah, no tengo respuesta Me quedo con la boca abierta Me quedo con la boca abierta Me quedo con la boca abierta ¿Vivo? ¿Eh? Sí, sí, eres vivo No, venía a revivirme No, mentira, estoy vivo Ah ¿Tú eres Journey Gamer? No, 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 yo soy COD COD, me llamamos Ah, ¿corrícelo? Uh, le están hablando en español Natius, haz lo que te digo Corrige y vamos a bajar No, 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 no Natius, la comida se está haciendo Corrige y vamos a bajar Baja, no me digas No me digas No me digas más que nada Baja 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 ¿Dónde queréis ir ahora? Pero mami, espera un poquito Natius, son las 10 de la noche Corrige, Dani Venga Vamos a... Señorío Y esto Ok Eh, aquí tienes Vale, mamá Venga, corre Tengo una pregunta ¿Cómo hago para tener skins? Oh, buena pregunta Para eso te tienes que comprar el pase de batalla ¿Y eso cómo se hace? Pues... Tienes que ponerte dinero en el ordenador Sí Después tienes que... Tienes que comprarte V-Box El dinero de juego Ok Y después... Y después... Vas... A... Pase de... Y en pase de batalla abajo pone comprar Ok Pero en pase de batalla cuesta 950 V-Box ¿Y eso cuánta plata es? ¿Cuánta plata es? Eh... 9 euros ¿Y de dónde voy a sacar eso? No sé, de tu tarjeta de crédito Yo no tengo tarjeta de crédito Ay, amigo mío A veces preguntas unas... Unas respuestas que no puedo responder Bueno, yo también quiero tenerlo Pero mi... ¿Me prestas tu tarjeta? Eh... Mi mamá me dice que... Que no puedo porque yo no tengo ni tarjeta Es que yo no tengo tarjeta Capaz que vos me puedes prestar la tuya Si tenías tarjeta te prometería que te daría un poco, pero... No tengo Ah, ok No pasa nada Muchísimas gracias Nada, amigo mío ¿Cuántos años tenés? 9 Oh... Yo tengo 12 No ¿Qué...? ¿Qué...? ¿Por mi voz? ¿Qué edad me das? ¿De qué edad parezco yo con mi voz? 1 de 24 ¿Eh? ¿Cómo? 1 de 24 ¿Pero por qué tan viejo? Tengo 12 No sé Me pensaba que tenía 24 Vení, mirá, te voy a mostrar el baile que me compré El otro día 8 Porque viste que... Que... Fortnite te regaló unas monedas ¿A vos te regaló monedas? Sí Bueno, mirá el baile que me compré, mirá Mirá, mirá el baile que me compré Mirá, eh Sí, ese es gratis Ese es gratis ¿Cómo que es gratis? Ese es gratis No... El que costa dinero ¡Eh! ¿Cómo hiciste? Comprando Pues me lo han dado ¡Eh, no me pegue! Me va a sacar vida, no me pegue, no me pegue Me ha dado... ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Para curarte Es que me quiero curar, lo podemos... Me quiero curar Cuando estemos peleando... Eh... Construís una base... Y después lo pones en el suelo Y lo podemos poner ahora porque me falta vida Yo no tengo... Lo tiene Sherry ¡Eh! A ver... ¿Cómo? No, me voy a quemar No te vas a quemar, tranquilo No te curarás ¿Y vos, Sherry? ¿Cuántas wins tenés? Cien ¡Cien! ¡Mentira! Dale, en serio ¿Cuántas tenés, Sherry? Eh... ¿Qué cosas? ¿Cuántas victorias tenés? Eh... ni una ¿Cómo que ni una? Yo tampoco... Es que... Yo tengo una sola y jugando en dúo Con... con un amigo mío que... Pero... ¿Lo conocen a Ninja? Sí... Bueno... Él me ayudó a ganar una Es el mejor del mundo ¿Es el mejor del mundo? ¿Sí? Yo pensé que era bueno nomás ¿No? Es el mejor del mundo ¿Cómo ustedes corren más rápido que yo? ¿Cómo hacen para correr más rápido que yo? Eh... ¿Tú juegas en un ordenador? Sí... Juego en una notebook Pues... Eh... ¿Notebook? ¿Eso es un ordenador? Sí... Es una laptop Ya tengo... Ya tengo de eso La... La zona... Corran Shift ¿Shift? A ver... Shift ¿Pero lo aprieto? Corre un poquito y deja de... ¿Por qué? No... Apriétalo Ah... Que lo deje apretado... Ahora, ahora... Gracias, gracias De nada, amigo mío Ah... ¿Somos amigos? ¿Sí? ¿Por qué no? Ok... Eh... Si quieren jugar con Ninja algún día yo les digo para jugar, eh ¿En serio? Yo hablo inglés Sí, Ninja es... Porque Ninja... ¿Vos hablas inglés? Yo hablo inglés... Árabe... Francés... Un poco de ruso... Italiano y portugués A ver... A ver... Decime algo en... Ruso... Zuka... Zuka... ¿Zuka qué? Mierda... Zuka se le explica mierda... ¿Y algo en portugués? ¡Eh! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Eh! ¡Lo maté, lo maté! ¿Qué? ¡Lo maté con la pétola! ¿Cómo haces esto? Es que... ¿Cómo? Es que se me quedó... Quieto... Mirá, mirá... Esta arma lo maté... Con esta arma lo maté, mirá... No te comprendo... Es que eres... Amigo mío... Me van... ¿Me van a ayudar a ganar? Claro que sí... Si tú continúas así te juro que podemos ganar... Ok... ¿Y me van a agregar a Epic Games? ¿Para jugar? Claro que sí... Ay... Hacía tiempo que no conseguía amigos... Hacía tiempo que no conseguía amigos... Tío Capri se conecta... ¿Hola? ¿Cod Game... Cod Game... ¿Cod Game Stop compra el pase? Sí... ¿Cuándo? Recién... Tío... Yo estoy pero a nivel 34... Y tú a nivel 100... Eh... ¡Amigo mío! No... Eres el mejor que yo tengo en toda mi lista de amigos... ¿Cómo sabes? Porque ninguno de mis amigos está a nivel 100... Tengo... Yo no estoy a nivel 100... 135 amigos... Y ninguno va por el nivel 100... Y... Pero yo no soy nivel 100... No... Estás en el... Estás en la tierra 100... Significa que ya tienes todo... Ah... Porque esta cuenta la usa mi hermano... Yo... Porque mi hermano es Cod Game... Eh... Creo que sí... Pero... Es de mi hermano... Me dijo que no toque... Vale amigo mío... A ver, a ver... ¿Cómo hago para ponerme una skin? Amigo mío... Estás... Eh... Estarás... Online... Ah... Ah... Te voy a decir la hora... Ah... Aquí... Estarás online a las 5... Eh... A las 5 tengo que ir a la escuela... Espera... ¿A la escuela? ¿Por qué? ¿Y por qué no...? Porque... Tengo 12... Espera, espera... ¿A las 5 tienes que ir a la escuela? Sí, a hacer gimnasia... O sea... Ya salí... Pero tengo que volver a las 5... Y una horita de gimnasia tengo que hacer... Porque mi profesor me dijo que estoy gordo... Eh... Mañana estarás jugando... Mañana voy a jugar... Todo el día... Pues muy bien... Podré jugar mañana contigo... Porque aquí tengo que irme a tomar la cena... Ok... ¿Tienes alguna mascota? Sí, tengo... Tengo una mascota... ¿Cómo...? ¿Qué es? Es... Un... Un... ¿Cómo es? Oh... Yo tengo 6 tortugas gigantes... ¿En serio? ¿Cómo te llaman? Eh... Mis tortugas... Aún no les he puesto nombre... Tengo 2... Tenía 11 cachorros... Tengo 2 perros... Se llaman Roy Tula... Eh... Tenía pájaros... Pero se han muerto... Tenía 22... 23 conejos... Pero mis perros los ha matado... Tenía 2 conejitos de India... Pero lo sé... Se los he dado a mi señor de la limpieza... Y tenía... Una rata... Pero que mis perros han matado... Más... Tres gallinas... Más... Dos... Ranas... ¿Cómo tanto? Porque me gustan los animales... Yo tengo... Una tortuga... Tengo un conejo... También... Que se llama Bob... Mi conejo se llamaba Pupa... Pero... Era un... Un bebé conejo... Y un día me desperté... Y un día me desperté... Un día me desperté... Me fui al jardín... Y les vi a mis perros comiéndolo... ¿Y qué hiciste con los perros? Saqué el palo y les pegué en la cabeza... No están acostumbrados... O sea... No hay ni llorado... ¿Pero les duele? ¿Les duele? No... No... En realidad... Solamente tiene cinta arriba... Y no... Y no les duele... Solamente le... Se le... Se le... Significa que no lo vuelvan a hacer... O a veces les grito... En plan... Y se sientan... ¿Pero cómo le haces? Porque se te apagó el micrófono... ¿Cómo es que la haces? Y... Y se sientan... A ver, a ver... Ahí me voy a poner una... Acá tiene una negra y roja... ¿Me pongo esa? Claro... ¿Eh? Ponla, ponla... A ver... A ver, ahí la pongo... Eres... Eres... Eh... 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 ¿Eres... Omega? ¿Esta skin es buena? Está trabado... ¿Tienes... La armadura secreta? ¿Cómo que armadura secreta? Si alguien te ve... Jugando a Fortnite... Te dejan matar por ti... ¿Por? Porque tienen tanto miedo de ti... ¿Quién dijo eso? ¿Sabes que hay muy... ¿Sabes que hay muy poca gente en el mundo teniéndose skin? Hay como... 400 o 500 algo... Y pero... ¿Quién dijo eso que es secreta? Todo el mundo... Hasta mi amigo YouTube me lo dice... A ver... Él la tiene... ¿Cuál otra me puedo poner? A ver, me pongo otra... Mami, ya llego... Espera... Quiero verte a ver cómo bailas... ¿Tienes hasta justicia naranja? ¿Y esta skin? ¿Y esta skin? Esa skin también es buena... ¿De dónde lo ha sacado? Son las skins que se compra mi hermano... Pero... ¿Querés que ponga muchas más? Él tiene muchas... ¿Querés que ponga todas las que tengo? Sí, póntelas... Cóntamelo mañana... Pero no me tengo que ir amigo... Ahí está... ¿Esa te gusta? ¡Qué pro! ¿Esa? ¿Esa? ¡Oh! A ver... Tú tienes las mejores skins de Fortnite... ¿Y esta? Vale... Eh... Me estás impresionando... ¿Esta? Otra... ¿Twitch? ¿Y esta? ¡Hiperion! ¡Hiperion! ¿Y esta? ¡Oh! ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Y esta? ¡Oh! ¡El cuervo! ¿Y esta? La de Willyrex... Me la dio él... ¿Cómo conoces a Willyrex? Porque él es... El mejor amigo de mi hermano... ¿Para tu hermano conoce a Willyrex? Sí, son mejores amigos... ¿Tu hermano es Vegeta? Eh... No quería decirlo, pero sí... ¿Tu hermano es Vegeta? No quería decírtelo... No quería decírtelo... Pero sí... No me estás mentiendo... Que no... ¿Cómo es el nombre? ¡Simón! ¿Era así el nombre de Vegeta? ¿Simon era? ¿Cómo era? ¿Tiene barba negra o no? Sí... Vale... Si eres el hermano... ¡Oh! ¿Y esta? ¡Oh! Señor Muerte... Señor Muerte... Samuel... O sea... Samuel es mi hermano... ¿Lo conoces vos? ¿Samuel? ¡Ah! ¿Es youtuber? ¡Samuel es Vegeta! ¡Samuel! ¡Vegeta! Mira, mira... ¿Eres su hermano? ¿Eres su hermano? ¿Pero cómo tú te llamas? Sí, sí... Yo me llamo Rodrigo... Hola, hola mamá... Estoy hablando con uno de los... Uno... El hermano de uno de los mejores youtubers del mundo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué perdiado! Amigo, eh... ¿Querés que le diga a mi hermano que te mande un saludo? Sí... ¿Cómo te llamás y le digo que te mande un saludo en el próximo video? Y Dario Billy... Ok... Pero mi verdadero nombre es Dario... Ok, ok... Te digo... ¿Vos, Jerry, querés un saludo? Sí... Ok... ¿Con qué nombre? Con Jerry... Ok... Si no, mañana... Mañana mi hermano va a estar acá... Si quieren, hablan por micrófono con él... Vale... Pues hasta mañana, amigo mío... Ok, pará que te quiero mostrar una skin más... Vale... Mami, ahora voy... ¿Esta te gusta? A ver, a ver... ¡Ah, valor! ¡Ahí estamos, amigo mío! ¡Ahí estamos! ¿Y esta? ¡Oh, esta es muy guay! ¿Y esta? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí que estás hablando ahora! ¡Oh! 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 ¡No! ¿Quién es esa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa también? ¿Esa también? ¿Esa también? ¿Tú cuántas tienes? ¡Oh, el elfo! A, bombera secreta. ¡El guerrero! ¡El agente ártico! Amy, terrainдо! ¡Zoала! ¡Zoo! ¡Twitch! ¡Twitch Plain 2! ¿Eh? ¿Cómo se llama este? ¿Se llama? ¡Twitch también! ¡Twitch! «Emm... He... ¡M... ... «Emm... ¡Agente secreto! Este no me acuerdo ¿Cómo se llamaba este? A ver, entienda Este viene por recargar 5 dólares ¡Oh, astronauta! Astronauta también Y listo, no tiene más Ah, y tiene este baile, mirá ¿Qué baile me pongo? A ver ¿Y este? Bueno amigos, nos vemos en la próxima ¡En la próxima! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Adiós, amigo mío! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! ¡Chau! Es clave el nene, boludo Es clave, boludo Es clave, boludo